Los recursos del pueblo son sagrados y son para entregárselos al pueblo y este es un ejemplo de ello. Aquí hay recursos porque sin corrupción siempre va a alcanzar para más. Y cuando hay servidores públicos que nos entregamos para lo que fuimos elegidos, como un privilegio es la única manera en donde uno puede decir estamos cumpliendo. Así que el día de hoy cumplieron ustedes, cumplimos nosotros y esta es la mejor manera en decir en la Ciudad de México la transformación avanza. Muchas gracias a todos y a todas.